Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Última hora, Luis Lorenzo y Arancha, primeras declaraciones. Somos inocentes y una persona cuidaba a mi tía las 24 horas. Luis Lorenzo y Arancha se pronuncian sobre el suceso que les incrimina en la muerte de una octogenaria. El programa de Ana Rosa muestra las primeras declaraciones de los investigados tras quedar en libertad provisional. Ambos defienden su inocencia y se comprometen a colaborar en todo momento con la justicia. Las cámaras captan en plena calle al actor y Luis Lorenzo no tienen ningún problema en prestar unas declaraciones. Tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes. Confiamos plenamente en el trabajo que está realizando la justicia. Y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Veamos en el siguiente vídeo las declaraciones de Luis Lorenzo y su mujer Arancha. Acusados de acabar con la vida de la tía de su mujer. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Es decir, que tanto mi mujer como yo somos completamente inocentes. Confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo la justicia. Y pido respeto a todos los medios por un derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado. El único deseo es que será algo antes posible. No voy a hablar absolutamente nada más. Os agradezco que hayáis estado aquí y respeto a vuestro trabajo. ¿Pero tú cómo estás? Cualquier medida que sea necesaria para aclarar todo esto se va a tomar. Cuando eres inocente y te ves en una situación así, ¿cómo puedes estar? Por favor. Luis, ¿cómo estás? Todo lo que se está filtrando mediáticamente es falso y se ha acreditado documentalmente. Apelo a la presunción de inocencia. Por favor, confío plenamente en la justicia y mi única intención es prestar la máxima colaboración para esclarecer esta situación cuanto antes. Entonces, que tengo la conciencia, tanto mi marido como yo, absolutamente tranquila, que había una persona encargada del cuidado de mi tía, contratada 24 horas para su cuidado. Que es absolutamente falso todo lo que se está publicando mediáticamente y que además se acreditará documentalmente. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.